¿Qué es la economía productiva? Una alianza que trascienda hacia el futuro y que nos dé trabajo conjunto, compartido a todos y a todas. Una alianza que venza cualquier concepto equivocado de sectarismo, de hegemonicismo. Tenemos que derrotar el sectarismo, tenemos que derrotar las conciencias equivocadas de hegemonicismo. El concepto hegemonicista equivocado que a veces se impone. Tenemos que madurar más, tenemos que elevarnos por encima a veces de las miserias humanas y colocarnos a la altura del tiempo histórico que nos reclama unión, unión y más unión de la patria. Unión, unión y más unión de los patriotas y revolucionarios. Yo invito al pueblo a que juguemos a la democracia, a que juguemos el juego de la libertad, el juego de la paz. Juguemos el juego completo hasta el AU27 y que gane el mejor, que gane el que tenga los votos del pueblo. Así de sencillo. Tengo fe en el pueblo. Y cuando acepto la postulación de la candidatura presidencial por parte del Partido Patria para Todos, es porque tengo fe en ustedes, hermanos y hermanas del PPT. Acepto la candidatura del Partido Patria para Todos y juro ante ustedes que seré leal a los postulados de una patria ética, soberana, productiva, una patria socialista. ¡Que viva el PPT! Buenos días, Venezuela. Buenos días, Ana Rosa. Hola, Frasa. Buenos días. Buenos días, Venezuela. Hoy amanecimos con mucho ánimo, con mucha energía. Y bueno, como usted sabe, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Esa es tu frase, Frasa. Estamos aquí bien temprano. Y además que presento mis excusas, que no había podido acompañarte, Frasa, aquí. Y al pueblo venezolano, pero muchísimas gracias por estar por ahí, siempre pendiente con los mensajitos. Y a ti por tu saludo. Gracias, gracias, Ana Rosa. Hoy tenemos de invitada a la Secretaria Nacional de Organización del Partido Patria para Todos. Que veamos al ciudadano presidente en ese audio. Y Lenia Medina. Buenos días, Lenia. Buen día, Frasa. Buen día, Lenia Rosa. Hola, buenos días. Gracias por sentirse con nosotros. Y Lenia, se va encaminando la alianza perfecta, porque en las elecciones para la alcaldía ya el PPT tenía otro candidato, el PSV, todavía el PSV no se ha pronunciado. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, el encuentro en el caso nuestro, que es el cual les puedo informar, les puedo informar al país, fue un proceso que se inició en enero, porque entendíamos que venían las elecciones en cualquier momento y era necesario colocarnos en el centro del debate. Nosotros logramos un consenso que no fue fácil, fue complicado, fue arduo, pero patria para todos, nosotros nos decimos hijos e hijas del debate, con género y todo. Y logramos desde enero comenzar a construir cuáles eran los distintos escenarios. Y aplicando un principio metodológico, tratamos de separar los elementos, porque si todos juntos no era fácil encontrar una solución. Uno de ellos, además del escenario, la situación nacional, los peligros que se cierran sobre Venezuela, también tratamos de separar dos cosas que son importantes para poder llegar a ese encuentro, coincidir. Y uno de ellos era colocar en un lugar al candidato, y otro lo que era, lo que es para nosotros el centro de esa decisión, que es la alianza, no es la alianza perfecta, es una alianza de responsabilidades, porque en todos estos años, o por lo menos en los últimos 15 años, patria para todos no tiene corresponsabilidades políticas en el gobierno, no tenemos. Aunque la gente sabe que patria para todos ha apoyado siempre al presidente Chávez, como apoya al presidente Nicolás Maduro, no teníamos responsabilidades directas. Cuando tú invitas al pueblo venezolano para que voten la tarjeta de patria para todos, por un determinado candidato, asumes ante ese pueblo responsabilidades. De lo bueno o lo malo que pueda surgir de ese gobierno, nosotros no tenemos cómo garantizarle a la gente esa corresponsabilidad. Lo prometido es una oferta, tú haces una oferta programática, no tienes cómo generar, garantizarle a quien tú convocas a que vote, por determinado candidato. Y fue con ese método que logramos hacerlo, elaboramos un documento en el marco de lo que surgió del debate, donde centramos que el debate tiene que ser en torno al socialismo, y definiendo cómo podía el PPT cumplir con esas responsabilidades políticas. Es un debate, realmente es un documento bien extenso, bien interesante, donde decíamos una alianza que trasciende por una patria ética, soberana, segura y productiva. Y definimos una serie de criterios, cómo propone el PPT la alianza. En primer lugar, dos principios. Una relación de respeto entre las organizaciones, particularmente PSV, PPT, definir la autonomía y el respeto a las políticas y a las estrategias. Y en segundo lugar, en relación a cómo los distintos movimientos que están vinculados al PPT, que los tenemos de trabajadores, campesinos, pescadores, mujeres, podían tener algún protagonismo en el diseño de las políticas públicas. Pero además, cómo los cuadros dirigenciales del PPT, que dan la cara por el partido, participan en un espacio consultivo. Nosotros no tenemos cargo en absoluto, consultivos son los grandes temas nacionales. Y a partir de ahí, otro punto dentro de ese marco, las políticas. Nosotros entendemos que estamos en una situación límite. Un poco lo que decía Lenin en las tesis de abril, antes del inicio, en abril del 2017, cuando él llega de su exilio de Suiza, donde él señala que no había que tener posiciones intermedias, había que avanzar ante la guerra que en ese momento estaba sometida Rusia, que era el momento adecuado para avanzar hacia un Estado del poder, del poder de los trabajadores, de los diputados, del Consejo de Trabajadores, los soviets, de los obreros. Rehacer un nuevo Estado, hacer un nuevo Estado, y por supuesto una nueva economía. Y nosotros pensamos que da la situación límite en la cual se encuentra Venezuela. Es importante que una situación semejante, aportando las diferencias, pudiéramos lograr ahora. Confiamos en eso, que es posible que las medidas gubernamentales que se tomen de ahora en adelante, de verdad, nos conduzcan a una patria con esos criterios, ética, que es importantísimo, soberana, segura y productiva, porque son como los cuatro bloques que hay que atender prioritariamente. Y en función de eso, el presidente, un documento nosotros lo colocamos como le dimos el título de acuerdo. Lo suscribió Rafael Uzcategui y lo suscribió al presidente. Por lo tanto, el presidente, es importante que se promueva en los medios públicos, que el presidente firmó un acuerdo con el partido donde se compromete con estos principios, con estos objetivos, y vamos a apoyar en función de eso. En el marco de esa revelación que usted nos hace, de ese acuerdo que se suscribió con el Partido Patria para Todos, hay una propuesta que se ha hecho, de hecho se ha presentado a la opinión pública, de hacer unas mega elecciones. ¿Qué opina su partido, y estuvo ese elemento dentro de esa mesa de acuerdo con el ciudadano presidente, la participación de Patria para Todos para las mega elecciones? No, nosotros no lo planteamos por una razón, no lo planteamos. Nosotros planteamos la correlación, cómo se articulan, cómo deben articularse los distintos factores, PSV y PPT, en el marco de las estructuras regionales y municipales. Nosotros no planteamos eso porque nosotros no podemos condicionar una relación, una situación como tenemos ahora, que trasciende más allá de nuestros propios intereses como organización, pero sí tenemos un diseño propio. Nosotros no planteamos el tema de las parlamentarias, ni nacionales, ni regionales, ni municipales, porque entendemos que podemos ir a un diseño parlamentario donde podamos tener una alianza con los distintos factores que hacen vida en la revolución y podamos tener unas propuestas, unas ofertas electorales donde confluyan otros partidos, el Partido Comunista, el MEP, etc. Eso es un planteamiento nuestro, que no lo hemos discutido con los otros partidos, pero un poco semejante a lo que sucedió a las municipales, que participamos, fue una alianza entre los factores revolucionarios. Y pudiera ser que el PSU tenga al presidente Nicolás Maduro con el apoyo de la mayoría de los partidos y los partidos de la revolución tengan su propia oferta a nivel... Ustedes no han entrado a discutir las legislativas y las municipales. ¿Qué te parece? Tú eres diputada a la Asamblea Nacional de Endesacato, como se le llama, o como existe realmente esa elección parlamentaria. Es el momento preciso. Ellos adoptaron ese título honorífico de Endesacato. Mira, yo creo que... Bueno, decía mi hija, que es una joven, brillante, por cierto. Y me dijo, mami, pero realmente ellos están revocados moralmente. Hay un revocatorio moral de los diputados de la derecha que tienen el control de la Asamblea. Y por lo tanto es obvio que era necesario, a pesar de que los tiempos son otros, los tiempos constitucionales son unos, pero ellos no están ejerciendo correctamente desde el primer momento, además no solamente ahora. Cuando tú dices el primer día que asumes el control de un poder tan importante como es el poder legislativo, dices que tu agenda legislativa es derrocar al jefe de Estado cuando no tienen competencias para eso y a partir de allí no han soltado esa línea, pues evidentemente quedaron al margen de la Constitución. Nosotros lo denunciamos en el primer momento. Y bueno, llegamos ahorita a esta situación, pero no solamente es la posición golpista de desconocimiento de la Constitución, sino que hicieron una de las cosas más graves, como cuando un padre violenta a sus hijos, los abandona, los lanza, es pedir la intervención internacional. Eso es un delito gravísimo y creo que no van a tener un perdón. Es como un delito de lesa humanidad que no prescribe y debe ser sancionado y castigado. Sobre la base de esa situación, límite que usted mencionaba usando sus palabras, y ante la realidad actual del país, ¿cuáles serían los principales retos de cara a estas elecciones de abril? Vamos a dejarla ahí y ya regresamos aquí en Encendidos. No se vayan. Continúa Encendidos. Encendidos. A ver, tenemos en el... al aire dejamos la pregunta siguiente. Sobre en el marco de lo que estamos conversando, de los retos, incluso retos desde el punto de vista económico, político, ante una amenaza real de bloqueo financiero internacional, ¿cuáles son? ¿Cuál aspecta del escenario para estas elecciones del 22 de abril? Yo creo que, bueno, tú lo has dicho, ya lo has dicho, no es en medio complejo por las amenazas. Pero fíjate, por las amenazas exteriores, porque la cobardía de la oposición no tiene límite. Esa es cobardía, porque si ellos tuviesen posibilidades de ganar, ellos hubiesen participado. Mira, si leemos las declaraciones de Claudio Fermín, es interesante leerlas, porque él coloca el acento en que ha sido prácticamente obligado a renunciar a su candidatura. Porque hay factores que lo obligan a hacerlo, a que no haya otras candidaturas, porque están colocando el juego en un escenario de violencia. Y él se ve en la obligación de apartarse, dice, porque no logró cuestionar. Pero coloca la responsabilidad en la oposición, una oposición realmente irresponsable, que busca, dice él, una mortandad. Eso no lo va a lograr la oposición, porque el sector del pueblo venezolano, que es opositor y tiene todo el derecho a hacerlo, no quiere la violencia, quiere la paz, quiere que se resuelvan los problemas. Y creo que es necesario que ellos tengan un representante, que los represente a ellos, que se identifique con ellos y luche con ellos en la posibilidad de acceder al poder. Eso es legítimo, derecho humano, además. Y creo que hay casi una limitad en relación a preservar la paz y que se resuelva los problemas. Esas son las dos grandes líneas que unifican al pueblo venezolano indistintamente del lado biológico donde se ubique. Creo que si logramos esa unidad nacional, en ese orden de ideas, preservar al país su integridad, su soberanía, sus riquezas para nuestro pueblo, vamos a avanzar. Yo no tengo dudas. Mira, yo venía ahorita de donde yo vivo acá, en el municipio Libertadores, y toda esa gente ha sido su cola para empezar a trabajar y hacer sus compras, porque sabe que se está jugando la vida. La gente tomó conciencia. Y creo que nosotros, como proceso revolucionario, tenemos que tener unas líneas, un discurso, orientaciones a ese pueblo. No solamente discursivo, sino la acción. En la acción, precisamente, ¿cómo va a ir el PPT a buscar los votos para Nicolás Maduro? ¿Con qué va a vender, como se dice, desde el punto de vista comercial, el producto? La oferta electoral. La oferta electoral. No es un producto, es una oferta electoral. Mira, nosotros podemos mirar a todos los ciudadanos, asimilarlos directamente, y decirles que vamos a luchar por ellos. Nosotros, por eso, ese acuerdo que fue suscrito entre el PPT, entre Rafael Uzcate y el presidente, lo firmó él, dijo lo firmo y lo mostró. Nos da a nosotros ahora sí las posibilidades de exigir que se cumpla lo que está allí. Nosotros, entre las diversas propuestas que hacemos, es justamente el tema económico, el tema productivo. Hay propuestas que son muy importantes. Por ejemplo, un grupo de compañeros del Movimiento de los Trabajadores del PPT en PDVSA, estamos trabajando, hicimos un grupo multidisciplinario, donde estamos trabajando un proyecto para recuperar la producción petrolera en varias fases, una de ellas sin que el gobierno gaste un centavo. Se puede hacer, por fases. Esa es una parte de ese esfuerzo, cómo recuperar la producción. Tenemos propuestas distintas de cómo garantizar la economía agrícola, productiva, tomando algunas medidas. Nosotros confiamos en la participación del tema de los comunes, desde el Consejo Local de Planificación. Por eso apoyamos a Ángel Prado, que por cierto, el CNE debería ya resolver la situación con Simón Plana, garantizarle que a Ángel Prado, que ganó, le sea reconocida la victoria. Ángel Prado y Simón Plana, en el Estado Lara, por cierto, tienen un evento extraordinario de respaldo a la Comuna de Maizal, porque nosotros creemos que justamente es con el poder popular donde se puede dar el gran salto cualitativo al nuevo Estado, de abajo hacia arriba, y al hecho productivo. Nosotros explicábamos a unos compañeros del PSV, con el cual conversábamos, que para nosotros no era un tema electoral la defensa de Simón Plana, que es parte de ese diseño, sino que si siempre hemos defendido que la soberanía productiva está en la comuna, la comuna para que realmente se convierta en el semillero, ese nuevo Estado tiene que alcanzar el poder. Y lo más inmediato de ese poder gubernamental es los consejos locales de planificación, es la alcaldía, y es a partir de allí donde se va a crear una visión distinta, desde la perspectiva granchiana, que tú bajo ese criterio, bajo el modo económico y productivo, tú vas generando nuevas formas de relacionamiento en la sociedad. La Comuna de Maizal es un ejemplo, están produciendo, están garantizando al municipio los productos agrícolas, alimentarios, carne, frutas, verduras, hechos además con semilla original, con semilla propia, dirigidos a un bien colectivo, al bien común y no al enriquecimiento de la comuna, cosa extraordinaria. Entonces es a partir de allí donde vas a construir el nuevo Estado, que son formas, costumbres, procedimientos con una visión común, colectiva, lo que dice Chávez, común o nada. Entonces nosotros decimos, ya hay que dar un salto sobre ese lema común o nada, hay que decir comuna y más nada. Por eso es que nosotros acompañamos que él, Ángel Prado, fuera nuestro candidato en las elecciones municipales, ganó con 9 mil y pico, casi 10 mil votos, pero allí el CNE le adjudicó los votos, por cierto, al otro candidato que tuvo 5 mil votos. Y tenemos esa discusión, el CNE debería pronunciarse ahora porque es impecable. No solamente tuvo votos, es un documento donde las personas que votaron por Ángel Prado salían de los establecimientos donde les correspondía votar y firmaban un documento donde decía yo voto en la tarjeta del PPT por Ángel Prado. Pero ante situaciones como esa, ustedes están ahora llamando a votar por el presidente Nicolás Maduro y usted acaba de decir que el PPT es corresponsable de la candidatura del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué hará entonces el PPT para defender los votos de los venezolanos y las venezolanas que manifiesten su voluntad de votar por el presidente Nicolás? No, nosotros no lo vamos a defender porque el CNE debe garantizar, como siempre lo ha hecho en casos como este, la validez de los votos. Nosotros vamos a promover los votos, convencer al que no esté convencido por qué razón debe votar en la tarjeta del PPT por Ángel Prado por el presidente Nicolás Maduro. Línea, tú tuviste tiempo trabajando en la OEA. Sí. En la situación de este país. No sé si has visto lo que está sucediendo en las últimas horas en Colombia. Ayer vi un video donde después agarra un señor, una señora lo separa, lo lleva atrás y le da un tiro al policía y lo mata. Cundinamarca, creo que es, y Tolima. Unas situaciones muy graves que se están heredando en Colombia. Bueno, ese silencio del mundo internacional en relación a la cuestión de Colombia, ¿cómo lo ves tú? Bueno, que hay una, realmente están perdiendo la esencia los organismos internacionales porque ocurre en Colombia una cosa sumamente grave. No solamente los organismos internacionales que hacen más o menos, depende de la correlación de fuerzas, el grupo de Lima, esa cosa que ellos llamaron el grupo de Lima. Es la extracción de un grupo de estados, 14 estados. Además, la OEA en Cuba. De la OEA, que como no lograron en la OEA, los 20 o 25, depende de la resolución, una resolución contra Venezuela, se separan para tomar decisiones contra Venezuela ilegales, ilegítimas, que golpean a la organización que ellos dicen creer, en la que ellos dicen creer, para imponerle un plan, el plan hegemónico, el plan de la CIA, el plan del Departamento de Estado. Es una cosa vil. Ninguno de esos países tiene moral para levantar la voz contra Venezuela, ninguno. Lo de Colombia es una vergüenza, pero no solamente Colombia, además de Perú, Cusinque, prohibiéndole al presidente que asista a la cumbre de las Américas. Ya varios países, inclusive, que uno no puede decir, son chavistas ahorita, están diciendo no lo podemos permitir. Eso no es una decisión que corresponde al grupo de Lima o al cartel de Lima, que es lo que más se asemeja a lo que ellos son. Es una decisión que ha tenido que discutirse en la OEA, y eso no se hizo, no lo pueden hacer. Ellos lo que irán a hacer es lo que hicieron los europeos con Evo, que no los dejaron, los hicieron sobrevolar casi dos horas, hace como tres años atrás, impedirles que el presidente llegue a la reunión, a la cumbre de las Américas, cosa que sería muy grave. Y bueno, creo que el escenario es muy contradictorio, porque tenemos, tú bien comentaste lo de Colombia, a todos los políticos de la FAPA, ahora es un partido político, los están asesinando a los representantes de derechos humanos. Vino, mira, la cosa es tan perversa, que vino el secretario general de Naciones Unidas, apenas se marchó para pedirle garantías, a que cumpliera, a que accediera a cumplir las garantías del acuerdo de paz. Y a los días mataron no sé cuántas personas del azar, de agentes de derechos humanos, de censores de derechos humanos. Los niños hicieron con la Unión Patriótica en su época. Así es, están repitiendo, pero además perversamente. Uno dice, bueno, pero ¿a qué vino Guterres? ¿A darle un cheque en blanco a este señor? ¿O a qué? Porque nadie justamente ha levantado ninguna decisión. Y bueno, en Argentina hay una marcha extraordinaria y de ser hizo enorme, defendiendo los derechos laborales que fueron desconocidos. Eso pasa en Bolí, eso pasa en Brasil, pasa en Argentina, pasa en Perú, y Venezuela, donde justamente se están defendiendo los derechos. Todos dicen que el problema es Venezuela, que no es un país. Bueno, eso tiene que ver con las reservas. Las reservas, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Ylenia Medina, por haber encendido las pantallas de Venezolana de Televisión esta mañana. Gracias a usted. Gracias por habernos. Y bueno, y que siga esa alianza en la búsqueda de la alianza perfecta. Alianza con corresponsabilidad. Con corresponsabilidad. Con corresponsabilidad. Y vamos a un corte y ahorita regresamos con otros entrevistados más aquí en El Sendido.